6 con 22, ayer llegaron ya a nuestro país los primeros mexicanos rescatados de Israel. La primera mujer en descender de la aeronave se inclinó a besar el suelo en la base militar de Santa Lucía luego de más de 20 horas de viaje. Muy feliz, muy feliz, muy bendecida. Fue un viaje largo pero nos sentimos muy seguros. Llegaron a México los vuelos de ayuda humanitaria con 287 con nacionales repatriados desde Israel, entre ellos la selección de gimnasia rítmica y los 51 peregrinos provenientes de Nayarit quienes pasaron días de incertidumbre estando en zona de guerra. Estábamos en el recorrido en Tierra Santa, todos, todo el grupo y de repente la guía nos dice que hay riesgo, hay peligro, están cayendo unos misiles que se están impactando en la capa de hierro que tiene Israel para proteger. Pues sentimos el temor, el miedo de que algo que nunca habíamos escuchado ni visto y sobre todo porque es un misil, te imaginas tú un misil pues acaba con todos. Minutos después de las 7, el primero en llegar fue el vuelo 3528 de la Fuerza Aérea Mexicana que transportaba a 143 mexicanos, entre ellos 30 niños y niñas, 3 mujeres embarazadas y un amlito de peluche que tras estallar el conflicto se convirtió en amuleto de la suerte. Sí, fíjate que antes de irnos llegamos aquí a la Ciudad de México por un día, perdón, y me tocó, lo compré porque a mi abuelita le gusta mucho y me lo llevé sin saber lo que nos esperaba exactamente. Dos horas después, arribó el vuelo 3527 con 144 personas, entre ellas al menos 20 niños y niñas, todos agradecidos con la misión de rescate que les permitió volver a encontrarse con sus familias. Esos eran los millones de mexicanos que yo sé que hicieron viral nuestro video y que gracias a ellos nos escucharon y gracias a ellos estamos aquí. Pues me siento vuelta a nacer, mi hijo, vuelta a nacer y muchas gracias por todo y Dios los bendiga. Pero algunos dejaron a sus familiares en medio del conflicto armado. Lo más difícil para mí fue despedirme de mi sobrino que tuvo que ir al ejército como reservista. Tras días de incertidumbre y más de 20 horas de vuelo, hoy por fin duermen en casa gracias al trabajo de la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicanos. Es una satisfacción el servir al pueblo de México donde quiera que se encuentre. 37 horas de vuelo más la jornada de dos días y medio y sí es un poquito pesado. Se cumplió la misión y que todos regresan a casa en buenas condiciones. Con imágenes de Adriana Reola e información de Armando Martínez, Telediario Mitzi Alejandra Zárate, Estado de México.